Y arriba los emigrantes señores, arriba arriba ese ánimo, hay que ser muy valiente paisanos, no te digo que va a ser fácil, pero te digo que valdrá la pena, porque emigrar significa empezar de cero, y prácticamente es un volver nacer, es un sentido positivo, tendrás la oportunidad de expresar una experiencia que has logrado en la vida, en este nuevo renacer. A mis paisanos en el camino, que Dios me los bendiga a todos, y todos mis paquipeños, que Dios me los bendiga. Si te gustó el video, comparte con tus amigos en tu grupo para más contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, el mero paquipeño 502, y en nuestra página, la voz de los inmigrantes en Estados Unidos, unidos por siempre. Un video más del mero paquipeño, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!